En el Tufino tenemos el resumen de los ingresos en el Hospital Escuela, gracias a la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la mañana o de la tarde, mejor dicho, ingresó José de la Rosa Ferrera, quien fue picado por un enjambre de abejas en el sector de Trujillito, Cantarrana, Francisco Morazán. A las 6 llegó José Armando Salgado. Él se accidentó al perder el control de su motocicleta cuando un vehículo no respetó el alto en la Cuesta Lempira, en Villadela. A las 7 ingresó Mariano Cerrato, quien salió con golpes al volcar en su motocicleta cuando aprendía a manejar en la colonia Los Llanos de Comayagüela. A las 8, el mermercado Flores Martínez salió con golpes y fracturas del accidente en un vehículo que conducía en estado de ebriedad en el sector de Piedras Azules, en Comayagua. A las 8 y media, también a las 8 y media de la noche, se reportó el ingreso de José Adolfo López Allestas, quien se accidentó al chocar su motocicleta de frente con otro motociclista en Jamastrán, El Paraíso. A las 9 de la noche, Jorge Cepeda se cayó, o le cayó... Se cayó, mejor dicho, de la puerta de un autobús. Esto ocurrió en la avenida, en la tercera avenida de Comayagüela, y por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Escuela. Treinta minutos después, llegó Roberto Hernández por intoxicación alcohólica desde la colonia Ato de En Medio. A las 10 de la noche, ingresó Ronnie Daniel Figueroa. Él fue golpeado en su cabeza por otra persona en el sector de la colonia Flor del Campo, en Comayagüela. A las 11, José Adel Bustillo fue golpeado por su mujer en la colonia Nueva, capital de Comayagüela. Se desconoce por qué razones. A las 12, ingresó Wendy Yamiler Ávila. Estaba aprendiendo a manejar motocicleta y chocó de frente contra un paredor en el sector del Naranjal, en San Ignacio Francisco Morazán. A la 1 de la madrugada, ingresó Kirlin Marilín Moncada Rodríguez. Ella se quiso suicidar tomando pastillas analgésicas después de discutir aparentemente con su pareja. Esto ocurrió en la colonia Betania de Comayagüela. A las 2 de la madrugada, ingresó Wilmer Alexis Figueroa y Jairo Manuel Figueroa. Ellos salieron con golpes y fracturas. Al volcar su vehículo, llevaban 10 personas. Estaba lloviendo y venían de cortar café en la zona. Otra persona, lamentablemente, murió en el lugar, en Hualaco, Olancho. Y a las 3 ingresó José María al cerro. Él fue brutalmente golpeado por delincuentes cuando caminaba en estado de ebriedad en San Lorenzo Valle. Gracias a Edwin Núñez.